Oye, vamos con Angélica Aragón. Pues resulta que en el periódico Heraldo, en una de sus columnas, que por cierto, fíjate, en esa misma columna, acaban de publicar lo que dijimos hace dos semanas nosotros. Hace dos semanas nosotros dijimos aquí, para que no empiecen a querer que mencione el nombre, porque si no nos mencionan ahí, ¿por qué nosotros lo vamos a mencionar? Pues la fuente, ¿no? El Heraldo. Pues sí, exacto, pero no, pero fíjate, se llevó la nota que dijimos de que Laura Flores va a estar en Grandiosas. ¿Hace cuánto se los dije yo? Hace dos semanas. Exacto, que hasta dijimos, ¿te acuerdas de la rola de Te Felicito? Y tú me dijiste que lloraba cada siempre en domingo y que no sé qué. Sí, cómo no. Claro, bueno, pues ahí mismo, en esa columna dicen que Angélica Aragón es insoportable y que ahora que estuvo en El Último Rey, la serie de mi Vicente Fernández en Televisa, fue un dolor de muelas, para decirlo bonito. Dolor de muelas, que verdaderamente a la producción la hizo de verdad ponerse de cabeza. La verdad, esto no es novedad. No, no es novedad. Angélica Aragón no siguió trabajando en TV Azteca porque los hacía verdaderamente parir chayotes. Fíjate que tengo un amigo en Azteca, este, que me contaba que cuando fue mirada de mujer, se fueron de gira después de mirada de mujer por Sudamérica y con Angélica batallaron, porque era diva, diva, y la que era encantadora, Margarita Aragón. Mira, no, pero ¿sabes qué tenía Angélica? Que le daban un libreto y entonces era, pero ¿por qué no digo aguacate en lugar de durazno? ¿Pero por qué no digo aquello? ¿Pero por qué no digo esto? O sea, era cambiar por completo, retrasaba las grabaciones, se sentía con el poder de, 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 de corregir a sus compañeros y por eso dijeron en Azteca, ya no más. Señora, su gafeta dice actriz, no directora, ¿no? Es que la gente podrá decir, qué ilógico siendo la actriz que les dio éxitos como mirada de mujer y todo por amor, ¿por qué no siguió haciendo miles de telenovelas en TV Azteca? Pues esa es la razón, no la aguantaban. Les, se les complicaba mucho trabajar con ella, pero espérate que en la mañana yo le hablo a una, a una de mis fuentes, a un muy buen amigo y le digo, oye, ¿tú qué sabes todo? Porque tú sabes todo, conoces a medio mundo. Angélica Aragón, ¿qué onda? Y me dijo, no hay persona más majadera que la era de Angélica Aragón. Dijo, lo que tiene de actriz grande, lo tiene de majadera de Majedolandia. Es muy majadera y muy grosera. Entonces, él la conoce de una obra de teatro. Entonces dice que en esa obra de teatro, les hizo a todo mundo parir chayotes, les aventaba la puerta en las narices, les contestaba horrible. O sea, esa es Angélica Aragón. Y ya de paso, ¿qué crees? Ay, no. Pero que no salga de aquí Jesús. Que no salga de aquí. Eso sí no te lo garantizo. No salga de aquí. Eso sí no te lo garantizo. Que me va platicando, ya que andábamos centrados en el chisme, y me dice, mira, la que es insoportable. Dice, pero no, no, no. Me dice, no es insoportable, no es diva, es una mala persona. ¿Quién? Cuando te dicen eso, es de rezarle a la Virgen de los Frijoles, Cecilia Suárez. Cecilia. Cecilia Suárez. Cecilia. Cecilia Suárez, la de la Casa de las Flores. Sí, sí, la de la que habla lento en la Casa de las Flores. Guau. Sí, sí, me dijo, me dijo, no, 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 no es especialita, no es difícil, no, 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 es mala persona. Es plena. Y yo. Ah, caray. No saben, no saben, muchachos. Caí así, y me fui como mero Simpson en los, en el. Pero pues, ¿qué les ha hecho? ¿Les hizo brujería o qué? Así. Como decía, vine a visitar a, me, ah, no, me saludas al cacas. Al cacas, porque el cacas es esto. No, nomás, me saludas al cacas. Así habla, ¿no? Ajá. Habla lento en la Casa de las Flores. Entonces, así en el mismo tono de la Casa de las Flores, yo les cuento que Cecilia Suárez es insoportable. Mira, le están haciendo muchas preguntas el buen Gerardo Morguía de que sí, de las novelas, que sí, la sesión de cama, que sí. ¿Qué tal Laura Zapata? A ver, tratando de sacarle chisme. Aquí aprovechamos cada minuto de casa. Obvio. Dice, ok. Somos bien chismosos. ¿Qué cuál ha sido su telenovela favorita? Le pregunté a Diceña. Oye, pues así estamos con esto de, de este, ¿cómo se llama? Con Cecilia. De Angélica Aragón, Cecilia Suárez, que dicho sea de paso, por cierto. Ay, no. No, pues no suéltalo. Ay, no. A mí me contaron. ¿Qué? Que Angélica Aragón tuvo un romance. ¿Con? Con alguien. Nos vemos en la siguiente hora. No manches. Siguiente hora. Siguiente hora. Siguiente hora. Siguiente hora. Siguiente hora.